hola amigos cómo están hoy en otro vídeo de herrería sin secretos les voy a traer un método muy sencillo sin dobladora para poder curvar este tipo de caños ya sea redondo o cuadrado ya que siempre me preguntan yo no tengo curvadora como lo puedo hacer bueno acá les dejo un método sencillo que cuanto más se tomen el trabajo de hacerlo prolijo les va a quedar mejor fíjense la terminación es muy buena así que bueno creo que les va a servir para todos los que quieran aprender herrería sin secretos otro pequeño vídeo otro aporte para el canal nos vemos gente y y y y y y y acá una aclaración amigos mientras más parejo sea el corte acá se me movió un poquito uno lo marqué pero se me movió uno va a quedar mejor el doblez ahora nosotros le vamos a sacar en forma triangular un poquito vieron que el corte quedó casi hasta tratar la pared del caño ahora vamos a hacer en forma triangular para cuando doble tenga lugar para ceder el caño y cuanto más cantidad le hagan más largo a quedar y más parejo si quieren hacer menos van a tener que hacer menos cortes pero más pronunciada la cuña sacarle más material para que se cierre ahí como ven no quedó 90 grados tenemos dos opciones o le sacamos un poco más poquito más para que cierre más o le hacemos otros cortecitos para que cierre el poquitito que le falta para 90 grados vamos a hacerle uno o dos más bueno ahí lo sol de todo con mí lo pueden hacer con electro pero obviamente le va a dar mucho más trabajo si tienen tic va a ser mucho mejor porque va a quedar mucho más prolijo ahora vamos a molar todo devastar le pasamos disco flap y tenemos una solución espectacular para curvar un caño sin dobladora solamente con amoladora y soldadora y después le voy a mostrar también que se puede aplicar con caño cuadrado también otro detalle amigos para este tipo de trabajo que tenemos que ver cómo gastamos si no gastamos demasiado son ideales este tipo de discos visión pro de rodeos así podemos ver dónde estamos desgastando ahora vamos a pasar y van a ver cómo cambia y cómo queda terminada bueno gente listo el caño redondo la terminación aceptable si lo quieren pintar o pulir un poco más mejor otra cosa que tengan en cuenta siempre dejen un poco más largo el caño que van a doblar porque es muy difícil calcular cuánto nos va a robar la curva así que bueno dejen un poco más de última lo ajustan ahora les voy a mostrar que también sirve para caño cuadrado es una una opción muy válida para cuando no tienen ninguna dobladora ni otra forma de doblar el caño sólo con la amoladora hasta con la sierra lo pueden cortar si no tienen amoladora y quieren hacer los cortes con una sierra también lo pueden realizar listo chato la sierra lo pueden hacer inscribirse hasta cál Gracias por ver el video. 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 Gracias.